Hola gente con ganas de cocinar, bienvenidos a El Recetario. Te compartimos esta deliciosa receta de galletitas de maíz. Se deshacen en la boca, te encantarán. Comenzamos batiendo 400 gramos de mantequilla. Dejala a temperatura ambiente unos 20 minutos antes de batir para suavizarla más rápido. Ya que tenga este aspecto cremosito, agregas 3 cuartos de taza de piloncillo rallado y sigues batiendo hasta integrarlo. Recuerda que tu like es muy valioso. Te agradecemos mucho si nos ayudas dando manita arriba y suscribiéndote para recibir más recetas. Añadimos 2 huevos Y seguimos batiendo. Ahora, agregamos media cucharada sopera de esencia de vainilla. Agregamos media cucharadita de sal para resaltar el sabor y media cucharada sopera de polvo para hornear. E integramos. Ya no es necesario seguir batiendo, solo integramos con una espátula. Añadimos la harina de maíz. Lo hacemos en dos mitades. 300 gramos e integramos. Y luego integraremos los otros 300 gramos. Añadimos la segunda mitad de harina de maíz. Añadimos también media cucharada sopera de canela en polvo e integramos. Amasamos hasta obtener una masa homogénea con una textura algo arenosa, pero no debe de sentirse pegajosa. Engrasamos nuestras charolas con una cucharada de manteca vegetal o aceite vegetal, ya que la mantequilla se quema más rápido. Comenzamos a formar bolitas y las colocamos en las charolas. Con estas porciones salen aproximadamente 40 galletitas. Como decoración podrías utilizar un tenedor y presionarlo sobre las bolitas de masa. Precalentamos el horno a 200 grados centígrados por unos 10 minutos. Y después horneamos aproximadamente de 25 a 35 minutos. Te recomendamos estar verificando las bases de las galletas. Cuando estas se ven tostaditas es una buena indicación de que tus galletas están listas. Para un toque extra, haz una mezcla de azúcar y canela en polvo. Y espolvorear las galletitas cuando aún están calientitas. Ahora, a disfrutar con un rico café. Te dejamos la lista de los ingredientes en la imagen final y en la descripción del video. Hasta la próxima. Si deseas ver más recetas de postres y panadería, da clic aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!